Nos encontramos al vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano aquí en Santiago de Chile, Fuegos Panamericanos 2023. Qué bueno, doctor José Luis Echeverri, estar gozando de esta medallería que nos están entregando nuestros deportistas. Bienvenido. Bueno, no, saludos, Tabaré. Placer encontrarme contigo por acá. Qué bueno, no, la verdad que sí, como lo dices tú, gozando con todos estos atletas que son los que dan la cara por el país. Y bueno, aquí acabamos de salir de tremenda medalla en su regreso de Jonathan Rivas. La primera medalla para el Valle del Cauca. De oro, obviamente ya había logrado algunas de plata y de bronce. Pero bueno, no, contento porque ya empezó, ya llevamos cuatro oros. Y seguramente esta noche vamos a tener otro, que es el de baloncesto 3x3. El equipo femenino está rivalizando con Estados Unidos. No es fácil, pero bueno, yo creo que mañana tenemos otras divisiones de pesas. Mañana está Rafael Cerro, está Quiñones. Estamos en la primera semana de Juegos y bueno, yo ya tengo que regresar al país mañana porque hay que ir a trabajar a apoyar toda la delegación del Valle que va para Juegos Nacionales y vamos a estar allá con ellos en Pereira y en Armenia. Qué bueno, el corre, corre. ¿Este puede servir de, es como un termómetro, doctor Echeverry, de ver cómo están las cargas entre Antioquia y Valle por ese bicampeonato que quiere el departamento del Valle del Cauca? Sí, claro. Yo creo que, a ver, muchos deportistas o atletas de pronto les preocupaba venir a Santiago a los Panamericanos por el tema de las lesiones. Bueno, y el clima que también hace frío, pero yo creo que eso antes ha servido para el fogueo, para la preparación. Mire lo de Jonathan Rivas, que qué mejor que él con un medallista olímpico y le gana, pero por una distancia de más de ocho kilos. Entonces, hizo un muy buen arranque y el envión fue normal. Entonces, y así son todos los deportes, por ejemplo, en tecondo. Bueno, nosotros teníamos aspiraciones de dos oros, pero finalmente fueron tres platas y un bronce. O sea que, bueno, aquí no solamente nos preparamos nosotros, todos se han preparado y todos vienen a foguearse. Estaban con los mejores equipos de cada país, unos muy buenos escenarios deportivos, una muy buena organización, una muy buena villa. En fin, los deportistas se han sentido cómodos con todos los temas inherentes a la organización deportiva de estos Juegos Panamericanos. Y sin lugar a dudas, la buena noticia que nos entregan aquí mismo en Santiago, de parte del doctor Ciro Solano, es la ratificación de Barranquilla para los próximos Juegos Panamericanos 20-27. Sí, sí, ahí hay que, se pidió un compás de espera de 90 días, tenemos hasta el 30 de enero para hacer ese pago de lo que se debe, estamos en ley de garantía. Bueno, se les explicó a ellos, vino la ministra que hay que exhortar ese trabajo que ha hecho la doctora Astrid. Y sí, se dio ese plazo, yo tengo fe en que se van a poder ubicar los recursos y hacer esos pagos que son cuantiosos, pero que el gobierno nacional pues está poniendo todo el empeño y además los gobiernos local y departamental de Barranquilla y del Atlántico. Qué bueno, doctor Echeverri, feliz regreso a Colombia y allá nos estaremos viendo al regreso nosotros también en Juegos Nacionales de una vez. Bueno, Carlitos, un abrazo, muchas gracias y que terminen de gozar todos estos Juegos que no son solamente los Juegos Panamericanos convencionales, sino que más adelante vendrán los Juegos Panamericanos que también Colombia hará un gran papel. Noticias deportivas positivas desde Lima, desde Santiago de Chile, en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!